Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades ya En mí desvanecerá Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Rodélame Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver Cara a cara Señor Y conocer a mí Más de ti Más de ti Más de ti En a mí Más de ti Para ser tu amor Estás viviendo cada día Señor, por el poder de tu amor Múdeme con tu amor Rodeame Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las aguilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Como las aguilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Como las aguilas Por el poder de tu amor Como las aguilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor